...del periodismo, hinchas que no están contentos con la elección de los arqueros. Ataca Nigeria, quiere el empate, atención con esta jugada, balón en el aire, remate, gol, gol... ...Nigeria, mal la defensa de Argentina, desordenada la selección al Luis Celeste, miren la cantidad de camisetas del equipo de San Paoli, y había solo dos de Nigeria, y es uno de ellos que termina rematando solo, llega tarde Enzo Pérez, no reacciona más Cherano, a la Argentina.